¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes. Bueno, les vamos a mostrar dónde empezó todo, porque acá estamos en Ciudadela, la calle Nolting, al 3700, donde empieza este raíz delictivo que termina con la vida de este chico de 20 años, jugador de la cuarta división del Club Chicago. Nosotros ahora estamos en el lugar donde se produce el primero de los robos. Él estaba acompañado con dos personas más que todavía no fueron identificadas y que de hecho están prófugas, porque la justicia todavía no sabe de quiénes se tratan. En este lugar funciona un centro de jubilados y pensionados, La Armonía. Aquí aparentemente había una celebración. Esto fue el sábado alrededor de las 11 y 20 de la noche. Había distintos autos que estaban estacionados aquí porque ya estaba terminando esta celebración y la gente se empezaba a retirar. Bueno, en ese momento, estos tres sujetos entre los cuales se encontraba, Aguirre, de 20 años, a mano armada, le roban la camioneta a un hombre, aparentemente un taxista. Está una camioneta, una charritigo, y a punta de pistola logran disminuir a este hombre, a este taxista, y se llevan la camioneta desde este lugar. Un lugar que, como decíamos, es una celebración, había gente, pero con total impunidad logran hacerse de este vehículo. Continúan el recorrido con esa camioneta, con esa charritigo, siguen por aquí y llegan a la colectora de la General Paz. Alrededor del número 11.000 de la General Paz se encuentran con quien iban a ser sus próximas víctimas. Esto es lo que pensaron ellos, porque se encontraron con un Volkswagen Gol que estaba estacionado frente a una veterinaria, y allí dentro había un policía que era retirado de la bonaerencia de 35 años y su acompañante de 39. Como era una veterinaria que trabajaba las 24 horas, ellos aparentemente estaban allí frente a ese negocio, y ellos aprovecharon que estaban por descender del vehículo, y de esa camioneta bajaron dos, y a punta de pistola le abrieron la puerta al conductor, a este hombre de 35 años. Bueno, al ser policía retirado tenía un arma, un adaptador de 9 milímetros, y se defendió, se defendió a los tiros. Cuando los delincuentes logran subirse nuevamente a la camioneta, allí es donde siguen pactando los disparos de este policía retirado de 35 años, al menos 5 o 6 disparos. Y dos de ellos dan en Nicolás Aguirre, este chico, este jugador de 20 años de Nueva Chicago. Lo termina matando casi en el momento, llega de hecho a una sala de primeros auxilios ya muerto, y los otros dos se dieron a la fuga. La camioneta queda en el lugar, lo que ahora está tratando de saber el fiscal, que ahora la causa está en homicidios dolosos, aquí desde la UFI, de la Matanza, es quiénes son estas dos otras dos personas que iban con Nicolás Aguirre. Algo muy importante, Silvia, es la historia de Aguirre, porque recién les contábamos que él era jugador de la cuarta división de Nueva Chicago. Bueno, lo que sucede es que él ya venía con un prontuario, venía con una vida difícil, había sido papá hace poco, hace dos meses nada más, y había pedido ayuda al club, hacía cosas de 3, 4 semanas, para poder cambiar de vida. Él venía allá con problemas, tenía problemas económicos, entonces había pedido al club que lo asistiera para poder, digamos, subsanar esa situación, y el club le había provisto una ayuda psicológica, un asistente social, y se había comprometido a ayudarlo en la búsqueda de trabajo, para que pueda salir adelante, ya que, bueno, siendo jugador de la cuarta división, no entra dentro de lo que es el pago, digamos, no es un jugador pago. Bueno, cuando sucedió eso, parecía que Nicolás quería tener otra chance, a poder hacer su vida de nuevo, pero la circunstancia se complicó, y ese sábado, este sábado pasado, alrededor de las 11 y 20, él decide salir a robar junto con dos cómplices. Y es ahí donde pasa todo esto que le contamos, donde se encuentra tratando de robarse el segundo vehículo para cometer los robos, y ahí es donde termina siendo impactado por las balas de este policía, claro, de este policía retirado. Así que es una historia realmente triste, si se tiene en cuenta, que es un chico que ya había pedido ayuda, que su familia incluso publicó a través de las redes sociales, que también se iba a pagar por la vida de Nicolás, pero también entendiéndose como el entorno de este chico de 20 años, que también lo había llevado un poco a tener la vida que finalmente tuvo. Pero era un chico que se dedicaba al fútbol, era un chico que había pedido esta ayuda, se le estaba siendo otorgada, pero claramente entendió que no era suficiente, o necesitaba salir a robar, sea por la razón por la que él consideraba, y claro, terminó así porque finalmente se terminó encontrando con una presunta víctima que terminó siendo un agente retirado de la policía bonaerense, y esto terminó.